Bueno, parece ser que si estamos, nos vienen las cuentas Es Aníbal el que va a tirar, si es Aníbal, si es Aníbal, Aníbal, Aníbal va a tirar Entonces si lo tapa, parece ser que, no, si estaban arriba Aníbal, Aníbal lo va a tirar, si lo tapa a este vato, creo que ya Oscar Laud ya termina Parece ser que si estábamos, tienen las cuentas Aquí en la Copa Food City, goles entre el Burrión y el Tuzos defendiendo la portería Oscar Laud por parte de los Tuzos y tirando el Burrión Pues bien, falló Tuzos de Corona campeón Tuzos, 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 Tuzos Tuzos, Tuzos Tuzos, Tuzos se está coronando campeón de la Copa Food City En estos momentos Otra vez Con la experiencia Los muchachos son, los dos, los dos, los dos, los del barrio Los comités del barrio activen Tuzos, 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 Tuzos Una para el Burrión Una, dos, tres, Burrión Una, dos, tres, Burrión Una, dos, tres, Burrión Una, dos, tres, Burrión Tuzos, Tuzos, Tuzos Chiqui televivo a la Bimbomba Chiqui televivo a la Bimbomba ¡A la Bimbomba! ¡A la Bimbomba! ¡Tuzos, Tuzos! ¡La, la, la! ¡Bien! ¡Eh, Oscar! ¡Oscar! 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 ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te sientes después de ver... ¡Eh, no! ¡Contento, contento por el equipo! ¿Está fácil, no? ¡No, no, no! Oscar, Daúl, pues aquí, mira, convirtiéndose en campeón por parte de los Tuzos ¡Eh! Ex-portero del Puebla De la Primera División ¡Eh! A ver, 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 ver ¿Dónde vas? ¡Bueno, Héctor! ¡Ven! ¡Oye! Hay que cargar una camisa Que hay que cargar una camisa ¡Ah, está bien! ¡Ey! Pues están festejando el Tuzos El campeonato ¡Ah! ¡Eh, saludando! ¡Papare! De aquí, de Tamera Burrión Sí El torneo aquí se quedó No se fue pa' Tuxon ¡Eso es! ¡Lo hicieron una vez! ¡Dos veces, no! Y aquí se quedó Aquí se quedó en Phoenix Aquí en Phoenix se quedó el pinche torneo ¡A huevo! En Tuxon no hay nada ¡Tuzos y Burrión! ¡Tuzos y Burrión! ¡Tuzos y Burrión! ¡Piérame ver, los nombres, los nombres suyos, ¿cuál es? Guadalupe, Quiroz y Jorge Jorge, del Burrión ¡Burrión! ¡Puro Sinaloa! ¡A huevo! ¡Puro Burrión! ¡Puro Sinaloa! Eh, pues esta es el La final del campeonato Eh, la final del campeonato del Burrión Y los Tuzos Que ganaron los Tuzos La Copa La Copa Food City La Copa Food City ¡Viva el Tuzo! Eh, eh, ¡Tuzos! ¿Queremos ver el Tucho y Patrocinar? No, no quiere darle ¿No? ¿Quién más? ¡No, Dios mío! ¡Tú estás de Tuzos! ¡Nomén! ¡Pero! ¡Ai estamos a recibir el trofeo! ¡En serio! ¡Ven, está a ver! ¡A la puta, me las me uh! ¡No, Castilla, vente! ¡Gracias! 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 Me siento muy contento. Me siento muy contento. ¿Nombre? ¿Cómo te sientes de...? Me siento muy contento. Era el anhelo de todos estos cariños. Muchachos, la verdad, y este... Lo quiero dedicar a todos. A toda la gente de Phoenix. Porque el año pasado no la ganó producción. Pero hoy, vinimos por la revancha. Y aquí estamos, lo estamos demostrando. Sin estrellas, ni David Coutinho. Con estudiantes. Con estudiantes. Mucha gente, mucho corazón. Puro Tuzo. Sí fue difícil. Dejamos un equipo atrás que fue San Francisco. De Mesa FC. A Barcelona. Que fue el campeón del año pasado. La verdad, me siento muy contento. Nos sentimos todos. Gracias. Igualmente, gracias. ¡Tuzos! ¡Arriba la gente de Puebla! ¡Puro Tuzos! ¡Tuzos! 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 ¡Tuzos!